Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Encontrará Efsun la verdad con la cirugía? ¿Podrá Emir enterarse de la operación que ocultó Efsun? ¿Podrá Efsun hacerse cargo de la gestión de la clínica? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Efsun ha estado tratando de que los médicos la acepten desde el día que llegó. Sin embargo, ve a Emir como la principal razón por la que no puede cumplir sus deseos. Mientras Efsun busca la vulnerabilidad de Emir con un gran esfuerzo, también intentará hacer cosas que enfadarán a Emir. Por el momento, su mayor objetivo es averiguar por qué ya quien operó en otro hospital. Aunque Efsun cree que ha logrado este objetivo, no habrá encontrado la persona que operó Emir. Por supuesto, esto fortalecerá aún más la mano de Emir. Pero tendrá que prestar más atención al ver estos estados determinados de Efsun. Tendrá una dulce discusión con Efsun, especialmente cuando se entera del trabajo de Efsun a sus espaldas. Emir, que trata de enviar a Efsun en cada oportunidad porque quiere administrar la clínica solo, piensa que Efsun es un simple médico. Emir, que ve su vida en Gassiantep aunque sea un poco, no quiere estar junto a Efsun en su vida laboral. Sin embargo, su pasado, que Efsun no conoce, finalmente se presentará ante él. Sin embargo, Emir actualmente se ocupa de suprimir la agitación causada por el trabajo de Efsun en la clínica. Por un lado, está Efsun, que no está al tanto de nada que esté buscando la culpa de Emir, y por otro lado, está Emir, que tuvo que aguantar a Efsun por culpa de Pervin Anmika y Ebey. Desafortunadamente, Efsun es el que tiene la mayor desventaja en esta lucha. Por lo tanto, siempre estará un paso atrás mientras sigue a Emir. Durante la discusión entre Emir y Efsun, Yasar y Shirin, que los observan, también argumentan que Emir tiene razón. Esto hace que Efsun se enoje mucho. El hecho de que no pueda vencer a Emir y administrar la clínica enfurece aún más a Efsun. Emir, por otro lado, se siente muy cómodo al cumplir los deseos de Pervin Anmika. Aunque Pervin ha dado un periodo de tres meses, quiere que Efsun se quede en la clínica y administre la clínica junto con Emir. Sin embargo, Emir no permite esta situación y no ayuda a Efsun en absoluto en este proceso. Aunque está muy enojado por lo que ha hecho Efsun, cada vez que se acerca, cae un poco más en Efsun. La mayoría de las veces, al recordar los momentos en los que estuvo con Efsun, poco a poco nos demuestra que está interesado en ella. Sin embargo, ambos aún no son conscientes de su interés mutuo. Veamos cuando Efsun y Emir se dan cuenta de su interés mutuo. Puede compartir sus pensamientos sobre la serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.